La acusación, lo de esos rojos, ¿eh? Dicen que llevaste televisores, que salta... Párate, párate, muchachos, párate. Mirá, pues ahí. Ahí es la señora que te está acusando, de varios rojos. Eso se lo devolvió. ¿Se lo devolvió? ¿Cómo así? Mirá. ¿Cómo es la tarde, señora? Él se entró a la casa, voló por la verja y por los cristales que se me quedaron un poco abiertos. Me llevó un televisor de 32 pulgadas Samsung con su control. Me llevó una bomba de echarle aire a los vehículos de color mamé. Y también me llevaba la bicicleta de hacer ejercicio, pero no le escupo por el callejón y por eso la tuvo que dejar. ¿Qué ha llamado hacerle a la policía ante esta situación de este joven que tenemos entendido que ha azotado por allá, por esa localidad? Le pido a la policía que caga sobre él todo el peso de la ley, puesto a que un malhechor no debe estar frecuentemente en la calle y que vigilen más por la zona de la Toribio Camilo, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!